Es muy grande para una madre que ver que algunos de sus hijos están yéndose por el camino equivocado. Hoy el maravilloso actor y director Miguel Baroni nos cuenta cómo su mamá, después de quedar viuda, tuvo que luchar ferozmente para sacar a sus hijos y también para alejarlos de las drogas y las malas influencias. Miguel Baroni nos cuenta todo en De Todo Corazón. Cuéntanos un poco cómo naces en el entorno de tu familia, una famosa actriz, Teresa Gutiérrez, una famosísima actriz de Colombia. ¿Es tu mamá o era tu mamá? Sí, yo nací en Argentina. Mi mamá conoció a mi papá en Colombia, él era músico. Y se fue con mis dos hermanos mayores que ya habían nacido el primer matrimonio de mi mamá. Se fueron a Argentina y allí nacimos mi hermana y yo. Yo nací en el 1964, a finales, y mi papá murió cuatro meses después de yo haber nacido. Tuvo que haber sido muy difícil para tu mamá el quedar viuda con un bebé de cuatro meses. Era una mujer muy joven aún, tenía 36 años cuando murió mi papá. Pero decidió quedarse allí para que mis hermanos mayores terminaran allí como una etapa de su vida. ¿Estaban pasando muchas necesidades? Creo que sí, creo que había como un tema allí de necesidades, había un tema allí como de problemitas. Debido a la muerte de mi papá, pues, que murió tan, pues, yo era un niño, ¿no? Sí creo que en un punto ella se asustó de que se le salieron, que yo me le salieron a las manos. Yo era el único que quedaba en la casa y ya todos los demás hermanos se habían ido. Empieza como una independencia, una responsabilidad independiente mía frente a la vida y frente a mis compromisos y frente al colegio y frente a todo. ¿Administraste bien tu independencia? ¿Tuviste un momento en esas etapas de adolescencia, excesos o locuras? Todas, todas. ¿Qué? Cuéntame. Todas, pues, mucha rumba también, me divertía mucho, fiesta, cosas, todo un poco. ¿Qué cosas? Nada, experimentación de todo tipo. ¿Drogas? Claro, probé algunas, pero que por supuesto, yo a veces no pasó nada con ninguna, pero sí, las probé. Probé marihuana, claro, probé también cocaína, probé todas esas cosas, no me siento orgulloso, pero las probé. ¿Tu mamá se dio cuenta de esos momentos? Sí, yo creo que sí, mi mamá se dio cuenta de la marihuana, se dio cuenta. Fue como muy traumático para ella, pero ella lo manejó muy bien, me acuerdo que me dijo, bueno, Miguel, usted es un hombre muy grande, usted es un hombre muy responsable. Espero que se dé cuenta de que usted puede terminar con su vida consumiendo tonterías, entonces, espero que sea consciente de eso. Tuve mucha conciencia de ese tema y no hubo problema. Como siempre, en el todo corazón, eso es quizás la magia de este segmento, los artistas se sienten cómodos, están cómodos contigo en este caso que revelan intimidades que yo desconocía de Baroni. Yo también lo desconocía y se lo agradezco a Miguel Baroni, sobre todo porque lo admiro doblemente al saber lo exitoso que es hoy en día, habiendo superado un momento, pues gracias también a tener una mamá ahí al lado. Porque él me contaba, aparte de esta entrevista, que su infancia no fue fácil, él no tenía un papá vivo, una mamá trabajadora todo el tiempo, él fue casi que criado por una nana, y que los estudios de grabación, cuando él acompañaba a su mamá, eran sus juguetes naturales. Que también eso lo hizo volverse de pronto en algún momento el muchacho de moda, que en la televisión se volvió el recurso natural, el camino natural en su vida profesional, y que de pronto eso lo llevó a llegar a esos excesos que afortunadamente salió adelante, y que hoy en día le tenemos que aplaudir, que lo reconozca, y que diga que no hay que quedarse en lo malo, hay que seguir con lo bueno. Gracias Miguel por esa entrevista, eres un varón. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle click a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan, y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro, y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, no me vas a hablar, no sé cuánto tiempo.